En virtud de las exigencias y desafíos del mundo académico, Biblioteca ha incorporado algunos contenidos nuevos a su página web. En las nuevas pestañas Investigación y Normas APA, la comunidad educativa encontrará herramientas para acompañar procesos de investigación. Dentro de investigación pueden encontrar información relacionada al acceso abierto y las vías de publicación y acceso. Licencias Creative Commons, herramientas para la publicación, con todo lo que hay que saber en lo referente a publicar ya sean revistas o libros. Sobre derechos de autor, registro de obras, DOI, HANDEL y más. También encontrarán bibliografía de apoyo sobre escritura académica. Dentro de Normas APA encontrarán información relativa a la normativa vigente para la publicación, citas y referencias bibliográficas. Esto servirá de apoyo para elaborar bibliografías o para publicar artículos científicos. En este espacio también accederán a la información sobre dos nuevos servicios de biblioteca. Asesoramiento APA es un servicio de orientación en la elaboración de citas y bibliografías. Capacitaciones APA son instancias de formación sobre investigación bibliográfica y elaboración de bibliografía.